hola mis amigos pues seguimos conociendo y recorriendo las ciudades san jose y como pueden ver aquí están unos amigos que tocan marimba conozcamos y no olviden suscribirse cuando vale una tarjeta de esta amigo una tarjeta ¿cuánto cuesta? mil pesos délele toques algo ahí para la masa la guatacalteca sabor sabor 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 4,5 6 7 ahhh quien sabe mil pesos no es cuanto mil colones ahhh no me saldaba por eso ahhh 1,2 0,6 1,3 2,3 1,4 2,3 2,3 se me llora 1,4 1,4 1,4 ¡Suscríbete! 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 ¡A Centavo le estás dando ganas de tomar! ¡A Centavo! ¡No te estás dando ganas de dejar tu trago! ¡No te motiva! ¡Ya! Aquí vamos a quedar! aquí va a quedar va a quedar el guasal de la mata ya viste el guasal el gallo el gallo gallina los campes y las las espacitan te 10 elegir bien que Bueno pues mis amigas, es así como les mostramos un poco de como los amigos tocan la marimba guanacasteca como dicen, así que gracias, espero que disfruten de este videito, muy corto pero mostrándoles algunas de las culturas costarricenses y que más de esta bella ciudad de San José. Así que espero que les haya gustado, suscríbanse al canal, espero que todos lo estén paseando bien, muchísimas gracias, esto es un poco verdadero, el recorrido que andamos haciendo nosotros, aparte de que andamos jugando fútbol playa, representando nuestro lugar Garita Palmera y San Francisco Medina, espero, también disfrutamos un poco del bello paisaje, de la bella tradición de acá de Costa Rica, verdad. Así que muchísimas gracias, saludos y bendiciones.